¿Qué es el plan Paso a Paso? Hasta las 5 de la mañana, dando dos horas diferentes a lo que ocurre en el resto del país Respecto a lo mismo, las autoridades hicieron una reunión durante la tarde de este viernes Refiriéndose al tema, siendo el primero en manifestarse el gobernador Alejandro Vázquez Quien explicó que la gente debe mantener los resguardos para evitar los contagios Actualmente esto que queda funciona desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana Y aquí en este momento hay un cambio, hay un acortamiento que se produce desde las 24 hasta las 5 de la mañana Pero con unas limitantes, ¿no es cierto? Una, de que la región tenga un 80% de su población objetivo con el proceso de vacunación completa Y la segunda, que tenga una incidencia de activos de menos de 150 personas Cumpliendo con esos dos objetivos, por supuesto que la región puede acceder a ese tratamiento De lo contrario, se mantendría el toque de queda que tenemos hasta el día de hoy Es importante destacar, y así nos han recomendado que le digamos a nuestros vecinos y vecinas De que todas estas libertades, estas flexibilidades que se producen No tienen ningún sentido práctico si no hay un grado de responsabilidad Tanto individual como colectivo Porque comprenderán ustedes que si nosotros no manejamos esto con ese sentido Es indudablemente que vamos a tener más infectados Y el virus cada vez se va a ir propagando más Que es lo que todos queremos que no se produzca Por lo tanto, esto también parte por el hecho de tener una mayor responsabilidad Por su parte, Pamela Flores, Coordinadora Regional de Seguridad Pública Anunció que existe una nueva medida Que se incorpora con estos cambios del plan Paso a Paso La que tiene relación a que la persona que sea infringiendo el toque de queda Y cuente con pase de movilidad Recibirá una sanción La cual consiste en la retención de este documento Esta modificación del plan Paso a Paso Es bien explícito en el sentido Que el aforo de 20 personas En este caso, en la etapa en la que nosotros nos encontramos Es solamente cuando las personas en su totalidad Tengan el pase de movilidad Si existe una persona que no tiene el pase de movilidad Es decir, no tiene su esquema de vacunación completo El aforo se disminuye inmediatamente a 10 personas Por lo tanto, estarían infringiendo, por supuesto, la normativa sanitaria Y aquí es súper importante recalcar Que más allá y además de estos sumarios sanitarios Que nosotros estamos cursando, ¿cierto? A las personas que infringen la normativa Y todo lo que tenga que ver con el tema penal Se agrega además una sanción que tiene que ver con las personas Que transgredan el toque de queda Y que tengan el pase de movilidad Se les va a suspender este pase de movilidad Por el tiempo, ¿cierto? En que dure esta acción administrativa Y ellos finalicen el proceso pagando la deuda Que tienen que pagar con respecto a este sumario sanitario Por su parte, el comandante Sergio Suárez Del Comando Conjunto Austral Indicó que los controles se mantendrán de la misma manera Tanto en puntos fijos como puntos móviles En toda la región de Magallanes Nosotros como Fuerzas Armadas Vamos a mantener la fiscalización Que hemos mantenido hasta el momento La gran diferencia es que vamos a iniciar nuestras fiscalizaciones A la medianoche, a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Pero mantendremos nuestra gente y los lugares de control Tal cual lo hemos mantenido hasta la fecha Se está rotando y son móviles Son móviles Son móviles, justamente Justamente para evitar puntos fijos permanentemente Sino que tenemos gente en patrullas móviles La próxima semana, desde el jueves 15 La ciudadanía podrá circular hasta la medianoche En la región de Magallanes Como medida excepcional Al tener el número correspondiente De personas vacunadas con segunda dosis Y también contar con una baja tasa de contagios La próxima semana La Magellan La Suicina La UdVE La Suicina La UdVE La Suicina La Suicina La Suicina La Suicina La UdVE